¡Suscríbete! No le vas a contar un carajo, escúchame, no le vas a contar un carajo. Porque Eme se acaba de perder un hermano. Si vos encima hablás, vas a caer vos también, ¿y qué, la vas a dejar sola? Cuidá a papá y a la tía. Se inmoló por nosotros. Y no solo nos arruinamos la vida a nosotros, sino que también le arruinamos la vida a nuestros seres queridos. ¿Y por qué? Por ser unos pendejos de mierda que creyeron que podían con todo y no se dieron cuenta de las consecuencias. Y si Quiroga creyó lo de Johnny, tenemos que ir atrás de eso. Pero yo no voy a dejar que pasen la mitad de su vida en la cárcel. ¿Quedó claro? Perdón, Mario. ¿Para qué nos hiciste venir? Perdón, Eugenia, ¿eh? Perdón. ¿Qué estás pensando, Mario? Me estás asustando. Quiero ayudarlos a que se fuguen. A fugarse. Vos me estás jodiendo a mí, ¿no? No te estoy jodiendo. A mí me parece peligroso, perdón. Más peligroso que estar en la cárcel. Eugenia, nuestros hijos van a convivir con delincuentes que vos y yo metimos adentro y muchos de ellos no las tienen jurada. Ya lo sé, pero convertirlos en fugitivos es condenarlos a huir toda la vida. Ahí adentro no van a sobrevivir. Si hay gente que tiene el poder y los contactos como para facilitar algo así, esos somos nosotros. Yo me dedico a meter presos a los delincuentes, no a organizar fugas. Y vos también, Mario. Mira, con todo respeto, por mi hija, por M, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Bastante correcto y legal fui con Johnny. No pienso cometer el mismo error dos veces. Votemos quiénes están de acuerdo o quiénes no. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Yo no voy a dejar que mi hijo se pudra ahí adentro. Todo esto me parece una inconsciencia total, que no voy a avalar. Te dije quién iba a agarrar. Te dije quién iba a agarrar. Mario, yo entiendo tu dolor, pero no me voy a prender en esto. Vos no entendés mi dolor. Lo entendés de la boca para afuera. Sos injusto conmigo. ¡Sos injusto! Vos no tenés un hijo ahí tirado en la morgue, arriba de una mesa fría. Todavía no lo pude enterrar y me decís injusto. ¿De qué me estás hablando? Por eso mismo, porque tengo más conciencia de vos en este momento. Y sé que estás sufriendo. Me parece una locura. Me parece que Mario está atravesando un dolor, pero que ustedes lo apoyen en esto es... ¿Qué les pasa? Eugenia, yo no quiero que mi hija tenga ese bebé ahí adentro, te lo pido, por favor. Vos no querés, pero no lo vas a poder llevar a una clínica siendo fugitiva. Bueno, por lo menos afuera tiene una oportunidad. A ver, estamos pensando con la misma lógica que los chicos y miren a dónde están. ¿Vos estás de acuerdo o no, Majo? Yo tampoco quiero que mi hija pase la mitad de su vida a la cárcel, pero estamos cometiendo el mismo error que ellos. A ver, somos adultos y conocemos el sistema penitenciario y policial. Estoy seguro que nosotros lo podemos hacer bien. Lo que plantea Mario es una solución. Ustedes están todos locos. Los locos están. Ni un yo no voy a ser cómplice de esta locura. Fugitivos nuestros hijos. ¿Saben lo que les espera? Dejen que se van. Ya va a recapacitar. Los demás estamos adentro. Tranquilo. Tranquilo. Lo siento muchísimo. Lo sé. Yo ni era un... gran amigo. Mario, yo estoy... muy arrepentido. Y si pudiera volver el tiempo atrás, yo te comento... Escúchame una cosa, Chino. Escúchame bien lo que te voy a decir. No tenemos mucho tiempo. Bueno. A ver. Mañana es el entierro de Johnny y Kavana... consiguió un permiso especial de la fiscalía para que todos ustedes asistan al entierro, ¿sí? Gracias. No me tenés que agradecer. Lo único que te pido es que hable con los pibes. Yo voy a hablar con las chicas. No, perdón. No entiendo. ¿Qué les digo? A ver. Tengo muchos años de policía, conozco a mucha gente y sé cómo funciona todo esto. Necesito que confíen en mí y tengo algunos contactos que les van a llenar el camino. ¿Qué camino, Mario? ¿De qué hablas? A ver. Bueno, mañana, cuando los trasladen de la fiscalía al cementerio para estar presentes en el entierro, empieza la fuga. Tranquilo. Necesito que actúen normalmente, que confíen en los policías que los van a trasladar. Tranquilo. Que los trasladan. Va a estar todo arreglado y va a salir todo bien. Esto nunca lo hice en mi vida. Nunca pensé que lo iba a llegar a ser, ¿Chino? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, Mario? ¿Por qué? Porque la muerte de un hijo te transforma. Uno no está preparado para enterrar a un hijo cuando es todo al revés. y que la muerte de Johnny no sea en vano. Quiero ver a mi hijo en cada uno de ustedes, pero libres. Y estoy dispuesto a no ver a M por el resto de mi vida si en algún lugar del mundo es libre. No creo que tengas la oportunidad de darle ese bolso. ¿Pero qué se va a llevar? ¿Qué ropa va a usar? Créeme que por un tiempo lo último que va a pensar es en la ropa. Yo sé que es una decisión complicada, pero ¿pensás que estamos haciendo esto por nuestros hijos? Sí, por eso. Por nuestros hijos lo mejor que podemos hacer es aceptar lo que está pasando, aceptar la condena y abrazarlos. Muy romántico lo tuyo. ¿Sabés qué va a pasar si aceptás la condena y la abrazás? ¿Vas a ir a visitarla una vez, dos, tres, al año un día vas a decir esta semana no voy y al año vas a decir hace un año que no voy? No me digas eso. Te lo digo para abrirte los ojos, mujer, para que entiendas. Es preferible dejar de verlos que ver cómo se pudren ahí adentro. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Te vas a echar atrás? Mira que yo comprometí mucha gente en esto, ¿eh? ¿Estás o no estás? Estoy. Bueno, entonces vamos que ya es la hora. Estoy. ¿Qué decida al auto hasta que empiece la ceremonia? No, quiero estar con él todo el tiempo que pueda hasta último momento. Bueno. Pobre mujer, mirá la cara que tiene. Lo único que le faltaba para terminar de volverse loca. Ahora, por favor. Hola. Hola. ¿Llegaron temprano? Dónde es querida estar temprano en la cochería, así que acá estamos. Necesitaría hablar un segundo con vos, ¿puede ser? Sí. Ahora vengo. Bueno, te escucho. Sé que no es el momento, pero yo necesito saber qué decidieron ayer. No vamos a hacer nada. ¿De verdad? Suspendimos todo, Eugenia, ¿sí? ¿De verdad? Lo que pasó con Johnny a mí me hizo perder la noción de realidad y lo que dije fue una locura. Me alegro que hayas podido verlo y que estés más tranquilo. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir una buena reducción de penas. Bien. Perdóname por haberte puesto en ese lugar. Vos sabés que estoy con vos, ¿no? Gracias. Juan. No sé cómo estamos planeando todo esto. No lo pude ni nombrar. Bueno, no hay otro momento. ¿Cómo están? No sabría ni qué decir. Sí, la verdad que es una pregunta absurda. ¿Me dejarías un minuto a solas con Juan, Vivi, por favor? Sí, claro. Gracias. Estoy muy preocupada. Estamos todos igual, ¿no? ¿En qué nos estamos metiendo, Juan? Si los agarran, si esto sale mal, ¿cuántos años más les van a dar de condena? No lo sé, pero 15 años ya me parecen mucho a mí. Estamos haciendo todo esto para que no pase, ¿no? Si a Angie le pasa algo, yo te juro que no me lo voy a perdonar. Y yo también, pero por favor, pensemos en positivo. Por eso estamos haciendo esto, ¿no? Y no llegamos la atención. Tenés razón. ¡Suscríbete! 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 por favor. Pueden pasar del otro lado. Gracias. ¿Eran necesarios tantos policías? Uno para cada uno tiene. No respetan la intimidad. Ni que se fuesen a escapar. Hermanos, hermanas, el día de hoy nos convoca para despedir a nuestro hijo. A nuestro hermano y amigo que deja un vacío enorme en nuestros corazones. Pero aquí estamos, a pesar del dolor y la pena. Aquí estamos para despedir a Jonathan, que en este momento nos mira al lado de nuestro Señor. Tranquilo, no estoy acá con vos. Porque la vida y la muerte son parte del mismo camino hacia la plenitud eterna. Te acompañamos, Jonathan, en tu camino hacia la viña del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¡Suscríbete al canal! 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 Llévenselos. No me dejan despedirme, loco. Dale, un segundo. ¿Qué pasó, Gachín? Al final, eras el que más huevo tenía, amigo. Gracias. Gracias por jugártela así por nosotros. Te prometo que la voy a cuidar a Emel. Y que nunca te voy a olvidar. Hermano. Listo. Vamos. Vamos. Están saliendo para allá. Llamá al comisario Prieto, que activa retenes en las salidas de la ciudad. No me gusta esto. Acá hay algo que no me cierra. Bueno, acá están las llaves. Abranse las esposas, sin movimientos bruscos, con carpas, muchachos. ¿Estás seguro que no han sido nadie, no? No, 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 quédense tranquilos que todo va a estar bien. ¿Te preparo algo para tomar? No, no, me voy a acostar. Qué triste está la casa sin los chicos. Dale, sube y que te lleve un té. Decime, ¿cómo va todo? Todo en orden, comisario. Estamos en camino. Copiado. Mierda. Justa madre, loco. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. Yo me ocupo. Pongan las manos atrás. Ni más, ni más. Oficial. ¿Cómo es la colega? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Eso algo? Un operativo ordenado arriba. Yo justo estoy en un traslado. ¿Estos son los chorros chetos? Sí. Son los tíos de la banda. Me estoy llevando de vuelta al penal. ¿A qué penal? A Isaiza. ¿A Isaiza? Sí. Disculpen un segundito. Adán, me copié. Yo sigo. Ana. ¿Estás seguro? Sí, yo me ocupo. Ana, Ana, que lo hizo. ¿Buena, Isaiza? Sí, vamos al penal. Bueno. No agarren por rincón. Hay otro retén. No tengo a nadie. Decime, Márquez. Acabo de haber pasado a su hija y al novio. Los hice zafar, pero el resto va a estar complicado. ¿Qué pasó? Largaron una alerta. Parece que Quiroga está sospechando y, bueno, puso reténes en cada salida de la ciudad. Puta madre. Llámalo a Cávanas y decirle que cambió el plan. Dale. Escúchame bien. Hubo cambio de planes. Nos van a llevar a los pibes al lugar donde dijimos. Nos van a llevar a un lugar donde no los van a buscar. ¿Está claro? Después salgamos. ¿Qué mierda hacemos acá? Estamos acá porque es el único lugar donde nos podemos esconder sin que nos venga a buscar nadie. Sí, pero justo acá. Bueno, no es mala estrategia. Parece un desayugú todo esto. No, estar acá encerrados. Como si fuera una trampa todo esto. No sé. ¿Cómo seguimos, chicos? Te juro, se me sale el corazón por la boca. Bueno, aguantemos, aguantemos. Nuestros viejos no nos van a dejar tirados, ¿sí? No, no sé. No sé. Ya a esta altura no sé. No sé. No hay nada para comer. No dejaron nada. ¿Por qué querés que pida un delivery, Dogo? Dale. Ahora pido un delivery de mi teléfono imaginario. Bueno, es irónico el comentario. ¿Te vas a calmar un poco? La voz. ¿Y cómo se van a comunicar si no tenemos ningún teléfono? Ya pueden cortar la reputa madre. Hace mil años que tenemos civilizaciones sin teléfono. No pasa nada. Alguien va a venir. Sea Samuel, sea Mario. Alguien va a venir. Cálmense. ¿Y Emma y Giovanni por dónde estarán? No sé. Se agarraron la ruta en estar bien. Ok. Ok. Sí, Márquez. Está claro. ¿Y nosotros? Hubo un cambio de planes. ¿Pero qué pasó? No, no, no. No hay tiempo para explicaciones. Ahí está la camioneta. En la guantera están los datos del hotel que reservó tu viejo. Bajo. Rogén ahora. Lo hicieron, ¿no? Cumplieron el plan. Contéstame. ¿Qué querés que te diga? La verdad. Sí, lo hicimos. Me mentiste, Mario. ¡Me mentiste! Sí, te mentí. ¿Querés discutirlo ahora? Acabo de enterrar a mi hijo. No uses la muerte de Johnny como una excusa para escaparte. Caíste muy bajo. Yo no pienso ser cómplice de este delito. Tranquila. ¿Cuál es el delito? ¿El delito de salvar a nuestros hijos? Quedate tranquila que no vas a ser cómplice de nada. Pero tu hijo va a estar libre gracias a mí. ¿Querés hacer la denuncia? Hacela. Debería serla. Hacela. Debería serla. Estás fuera de la ley, Mario. Te convertiste en un delincuente también. A ver si te das cuenta. Todos estamos corrompidos. Todos. ¿Nuestros chicos se mandaron una cagada? Es verdad. ¿Robaron y mataron en defensa propia? Es verdad. No los justificó. Pero tampoco los condeno. Vos, vos sos una mujer de la justicia. Es verdad. Pero aquí la justicia se terminó. No existe más. Yo voy a seguir adelante con el plan, Eugenia. Es grave lo que están haciendo. Es grave como estás pensando. Y los otros padres también. Veremos. Cuán grave es. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Si antes yo tenía alguna noción de lo que estaba ocurriendo, ahora estoy completamente perdido. Ya no sé a dónde voy. ¿Qué voy a hacer? ¿Vos alguna vez te imaginaste que íbamos a terminar así? No, boludo. Nunca. Yo me olvidé de Boston y pensaba. Y nos íbamos a juntar. Y la joda, qué íbamos a hacer. Y pensaba en Cam, y pensaba en ustedes. Yo pensaba en abrir el local. Lo dibujé en una... con una hoja que tenía ahí en el avión. Y sabía dónde iba a ir cada mueble en el local. Bueno, amigo, pero... A ver. ¿Por lo menos cumpliste algo que deseabas mucho? ¿Qué cumplí? ¿Qué cumplí? ¿Qué hice? ¿Cuatro tatuajes en el año? Ustedes lo vi, sí, bárbaro. Lo vio buenísimo. Mientras discutíamos, estábamos en un quilombo. Nunca quedándonos de risa, jamás. La noche, antes de ir a lo de Guzmán, una hora... y ahí en más... a casa. Yo no puedo parar de pensar en Johnny. Por favor, Mario, decime dónde se esconden los chicos. No voy a decírtelo. Por Dios, Mario, esto es una locura. No pienso decírtelo. Esto va a terminar mal. Hay algo peor que enterrar a un hijo, Eugenia. ¿Querés enterrar a Emi también? No vas a convencerme. ¿Vos creés que los chicos se van a escapar así, tan fácilmente? Los van a buscar encarnizadamente hasta encontrarlos. Si te digo dónde están, no los vemos más. Y todos los padres quedan comprometidos. No sos consciente de las decisiones que estás tomando. Es una pena. Es una pena. A ver. ¿Cómo no nos dimos cuenta de Johnny? Digo, ¿por qué llegas a tomar esa decisión? Nosotros somos los amigos de toda la vida y no nos dimos cuenta de nada. Estábamos todo el tiempo putiéndonos. Estábamos todo el tiempo estresados y no tuvimos tiempo de hablar entre nosotros sobre lo que nos pasaba. Eso es lo que pasó. Está bien, está bien, Dogo, yo te entiendo, pero nuestro amigo se murió, se mató. Entonces, no sé, lo carcomió el miedo. ¿Qué fue lo que le pasó? No hay una aplicación para eso. Eso es una decisión que se toma, vaya a saber por qué. Pero con esa decisión Johnny se sacrificó por nosotros. No me va a alcanzar la vida para agradecerle, de verdad. No sé usted. Ahora también pienso en mi mamá. Ay, Dios. La cara de desilusión que tenía. No sé qué voy a hacer. No sé cómo... cómo arreglar todo, ¿entendés? Estaba muy desilusionada. Te va a entender. Ella te adora. Mirá, Zeta, mi papá fue un forro toda la vida conmigo. Y... está haciendo todo para... para ayudarnos. Si mi viejo hace eso, tu vieja seguro es capaz de perdonarte. No, no, porque yo la conozco a mi mamá. Yo la conozco. Sé cuándo está desilusionada. Si le hice lo peor que le pude haber hecho en la vida. No sé, quizás... debería entregarme. Espero que el de la recepción no nos haya reconocido. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, me duele la panza, zarpado. Ay, Gordo, deben ser los nervios. Sí, no sé. No sé, ya te va a pasar. Che, lo llamo a papá y le avisa que estamos en el hotel. No, 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 no. Cortá. No llames a nadie. Tu hijo debe tener el teléfono pinchado, boluda. Vení, hacerme la dos un toque. No se haga como me duele la panza. Tranquilo, amor. No dejo de pensar en los pibes, boluda. ¿En qué andarán? ¿Sobrán agarrados? No sé. Espero que no. Perdón. ¿Necesitas el baño? Me iba a pegar una ducha. Dale, sí, sí, yo te dejo. ¿Te llenaste con la comida? La verdad es que prefiero la comida en la cárcel. Sí, ma. ¿Vos cómo la pasaste en el penal? Como el orto. Horrible. Me imagino. Decí que por lo menos estábamos con las chicas y... No sé, pudimos contenernos entre nosotras. ¿Vos? Para la mierda. Encima con todo esto de Johnny. Bueno, te dejo que te duches tranquilo, ¿sí? Sí, pará, pará. No, te quería decir que... Estando en la cárcel tuve mucho tiempo para pensar y se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza y pensé en muchas cosas. ¿En qué pensaste? Más que nada en vos. Vale, Edu, no me jodas con esto ahora. Ey, de verdad. Mira, no lo podía evitar. Cada vez que me iba a dormir pensaba cómo estará Angie. La estará pasando mal, estará por colapsar, estará triste, estará enojada, estará con miedo. También te putié varias veces. Te putié en mi cabeza. ¿Por qué? Porque, Edu, esta flaca, si no hubiese ido al local del Chino, ahora estaría en Europa teniendo una vida nueva. Que no me podía ir así, luego, sin despedirme. Ustedes son lo mejor que tengo. Sí, ya sé, pero yo siento que vos merecías zafar de todo esto. Bueno, no me hagas poner eso. Soy emocional. Mirá que estoy bastante sensible. También pensé, bueno, en tus besos. ¿También pensaste en que me besabas mientras pensabas en otra? ¿O eso te olvidaste? ¿Sabés que no? Y es por eso que te estoy diciendo todo esto. Solamente pensemos. La cárcel me hizo darme cuenta qué es lo importante para mí. ¿Y qué es lo importante para vos? Yo creo que nosotros no merecemos otra oportunidad. Yo ahora tengo las cosas más claras. Toda esta experiencia me hizo crecer y ya no estoy como antes. Yo ahora... Callate y besame. Hablé con papá desde el penal. ¿Se enteró de papá? Sí. Me empezó a acabar a pedo porque yo me puse culposa y loca y... Y no sé, le conté todo, le dije cualquier cosa. ¿Qué le dijiste, Bruna? Nada, que gracias a todo lo que estamos haciendo le estamos pudiendo apagar todo lo de su enfermedad. No, 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 ni nada. Bueno, ya sé, le quiero pedir perdón. Dios, no puede ser. ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué le pasa? No sé, no lo levanto más a este pibe, no sé qué decirle. Perdón, perdón. ¿Qué pasó, amor? No, voy a decir que se están reencontrando. Entonces no puedo creer que tengan ganas de curtir en este momento. Fijalos, no deben querer pensar en nada un rato. Igual, aunque estén curtidos, tienen que en algún momento salir a la calle y, no sé, buscar comida, salir, no sé, sin teléfono, sin comida, sin portfano. Bueno, Samuel o Mario deben haber pensado en eso. Chicos, por favor, algo se me va a ocurrir. Bueno, paremos un segundo, una cosa a la vez. Ey, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Soltame! ¡Soltame! Me voy, me voy a la mesa. ¿A dónde te vas? Me voy, me tengo que ir, déjeme. Pará, 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 Zeta, para un segundo porque el chino tiene razón. Pará, tranquilízate, déjeme ir, por favor. ¿Cómo sabes que no te podés ir? Estamos prófugos, pelotudo. Bueno, se quedan acá, me esperan, tengo que aclarar las cosas con mi mamá. No, no, ¿a dónde vas a ir? No. Por favor. Zeta, no te vas a ninguna parte, ¿me entendés? Johnny antes de matarse se echó la culpa para que ninguno de nosotros vayamos presos. Y vos ahora querés cagar todo yendo a decirle a tu vieja no sé qué pelo tú ves. No. No. Vos te quedás acá. Perdón, lo tengo que hacer. No vete a mí. Eugenia, no te esperábamos. Me imagino. ¿Quieres café? Quiero una respuesta. Todos queremos una respuesta. Vengo de hablar con Mario Córdoba y no me quiso contar dónde estaban escondidos los chicos. Supongo que ustedes no serán tan inconscientes de hacer lo mismo. No sabemos dónde están los chicos, de verdad. Están empeorando la situación de nuestros hijos. Bueno, al menos tienen la posibilidad de ser libres, ¿no? Están en todos los medios, Juan. Por favor, ¿qué están haciendo? La muerte de Guzmán está aclarada gracias a la carta que dejó Johnny. Podríamos haber logrado una reducción de la condena, pero no, esta jodita de la fuga está empeorando todo. Eugenia, perdón. Ya está. No se trata de pedir perdón. No se trata de pedirme perdón a mí. Se trata de hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Que nuestros hijos estén presos. Nuestros hijos son unos delincuentes. Robaron. Son cómplices de una muerte, de una muerte. ¿Entendés, Viviana? Y de muchos otros más delitos que todavía no pudimos comprobar. Los amamos, sí. Sufrimos por ellos, sí. Estamos preocupados, sí. Pero no son inocentes. Me parece que esta conversación se terminó acá. Es lamentable lo que están haciendo. Y ellos lo van a pagar. ¡Es lamentable! ¡Vamos! Y entonces dale para adelante que ya me ganaste al llegar Pones el disco que los planetas en algún momento se van a juntar Entonces dale para adelante que ya me ganaste al llegar Hola. ¿Ese quién? Está mi mamá. ¿Qué haces? ¿Lo viste? ¿Sabes dónde está? No, 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 no. No está. Lo estoy esperando. ¿Qué haces? Es una locura. Lo están buscando por todos lados. Ya lo sé. Ya lo sé. Escúchame vos a mí. Mario nos ayudó a escapar. No sé. Ahora todo se fue a la mierda y es un quilombo. ¿Sí? ¿Entendés? ¿Y los chicos? No, no estamos bien. Pero no estamos juntos. Pero... No, no entiendo. ¿Dónde están? Gio y Eme se fueron. Salieron de la ciudad y nosotros no pudimos hacer nada y no pudimos escapar. Pará. Ay, no entiendo. Pará. Mirame, mirame. No tenés que hacer más preguntas porque es peor y te puedo llevar a comprometer, ¿sí? Basta. Siempre está locura todo esto. Ya lo sé. ¿Te puedo dar un abrazo? Abre la puerta. Soy Mario. Abra el córner. Mario. Mario. ¿Qué anda pasando, muchachos? Vamos voliéndonos locos, dale. Sí, ya me di cuenta. Tranquilos, tranquilos. Que la zona está libre, no hay policías. ¿Qué es esto? Acá les traje algo para comer. Gracias. Perdonen que no haya venido antes. ¿Cómo sigue esto? A ver, vamos a tomarnos unos días para estar acá hasta que el quilombo pase, ¿eh? Y pongan foco en otras cosas. Mientras tanto, voy a conseguir un auto y una ruta segura para que se tomen el palo bien lejos. Bien. ¿Y celulares es algo? No podremos... No, no. Ni se te ocurra. Los celulares están intervenidos, incluso el mío. ¿Dónde está ese quién? Se fue a buscar a Eugenia. ¿Cómo que se fue a buscar a Eugenia? ¿Por qué lo dejaron ir? No sé, ellos estaban en el baño y ellos tres no pudieron frenarlo. Bueno, vos lo dijiste. Estabas en el baño y haciendo qué cosa, boludo. Hice lo que pude. ¿Qué querés que haga? Bueno, 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 bueno. Se pueden calmar, chicos, por favor. No es momento para pelearse. Ahora la cosa se complicó, ¿sí? Eugenia no está de acuerdo con el tema de la fuga. O sea, no está de nuestro lado. Espero que cuando vea al hijo no cometa una locura o ese kill se quiebre. No va a pasar eso, María. ¿Por qué estás seguro, Chino? A ver. Bueno, ¿dónde está Eme y Giovanni? ¿Qué pasa con ellos? No tengo ninguna noticia, pero es una buena porque quiere decir que no nos agarraron. Ojalá que ellos tampoco se manden ninguna cagada. Ustedes, chicos, se los pido, por favor, no se manden ninguna cagada en esta casa. ¿Estamos? Yo los voy a sacar. Se los prometo. Ahora que sé quién no está y todo este quilombo, hay que apurar las cosas, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias, María. Gracias. No, no, no. No me den las gracias de lo que hubiera querido Johnny. Toma. Así bajás un poco. No, no, no. No sé si puedo tomarlo. Estoy muy nervioso. Es una locura. Es una locura todo lo que está pasando y soy un imbécil. De verdad, porque fui muy soberbio en no escucharte nunca las veces, la cantidad de veces que vos me dijiste que me abra. Bueno, no te dejo un látigo ahora. Ahora no es el momento. Todos tenemos que estar pagando por esto. Todos, todos. Y sí, me tengo que dar con un látigo porque es injusto. Es injusto para vos, es injusto para mi mamá porque les estoy cagando la vida a las dos. Todos tenemos que pagar. por esto porque nadie puede salir sin consecuencias. Es una locura pensar eso. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a decir dónde están todos? No, no, no. No hay chance que yo delate a mis amigos. Bueno, ok. Calmate, ¿sí? No, porque, pará, vos también te tenés que ir. ¿A dónde? Te tenés que ir, no podés estar más conmigo. Es una locura. Es una locura que te esté arrastrando a que tu vida sea una mierda. Vos tenés que estar con alguien que te ame, que te ame como yo pero que no esté preso y que no te cague la vida. Escúchame. Escúchame. ¿Me podés dejar elegir a mí con quién quiero estar y por quién me la quiero jugar? No, no. Escúchame, quedate acá, ¿sí? No, no. Sí, sí, quedate acá. Pero debe ser mi mamá, la quiero verte. Sí, sí, yo lo voy a avisar pero quedate acá porque la estuve pasando muy mal y te llegué a ver de sorpresa y va a reaccionar como el orto, ¿ok? Quédate. Hola, Eugenia. Necesito hablar con vos. ¿Te querés sentar un minuto? Sí, Dora, por favor, viste, decirle que se vaya que no estoy par de tanta intensidad. Dale. Buenas noches. Hola. ¿Se encuentra la doctora Grenon? Sí, adelante. Sí, sí, adelante. Venga, esperen acá, por favor. Permiso. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, disculpes por haber venido así, ¿no? No, no se moleste. ¿Nos podés hacer un café, por favor? Sí. Siéntese. Gracias. La escucho. Pues lamento tener que hacerle estas preguntas, ¿no? Sobre todo por el gran respeto que le tengo como profesional. Olvídese del respeto y vayamos al grano. Bueno, dado los últimos acontecimientos, me refiero a la desaparición de los chicos, a la fuga de los chicos. Sí. ¿No? Entre los cuales está su hijo. ¿Qué es lo que me quiere preguntar? ¿Si estaba al tanto del plan de fuga? Le digo que no. Gracias, Mora. De nada. Gracias. ¿Y? ¿Qué te dijo Quiroga? ¿Sabes que estoy acá? No, no sabes. Solamente la escuché preguntándole a tu mamá si era cómplice de la fuga. ¿Te das cuenta? Le está haciendo preguntas a mi mamá como si fuese culpable. ¿Te das cuenta que le estoy cagando la vida? ¿Una carrera intachable? No puede ser, no. Yo de verdad, yo tengo que estar preso. De verdad. Calmate. ¿Qué? ¿Estás bien? No, me duele. ¿Cuánto dormí? Un buen rato. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Nada, no puedo dejar de pensar en mi hermana. Bueno, pero no estás enojada conmigo. Estoy enojada con vos. ¿Por qué? No sé. Tu hermano terminó cargando con la culpa de la cagada que lo mandé yo. Mi amor, lo hiciste para salvarnos a todos. Sí, bueno, pero... Si yo hubiese hablado, quizás Johnny estaría vivo hoy en día. No, a Guzmán lo matamos todos. ¿Sí? Está bien que en ese momento muchos se la agarraron con vos, pero cualquiera hubiese hecho exactamente lo mismo. Plus a Johnny. No sé, M. Sí. Sí, obvio que sí. ¿Vos te pensás que Johnny... Si estaba viendo que el chabón estaba a punto de matarme, ¿no le hubiese partido un martillazo en la cabeza como lo hiciste vos? Sí, bueno, pero lo hice yo. Sí. Y la terminó pagando él. Te juro que es un nudo en la garganta que tengo, una angustia que no sé, no me lo puedo perdonar. No puedo. Son fugitivos. Sus caras están en todos los canales. Lo tiene que haber visto. Pero este es un martel familiar oficial. No quiero tener problemas. No se preocupe. Quédese atrás de mí. Policía, abra la puerta. Yo sabía que el chabón de recepción nos había reconocido. ¡Ahora! Sé que están ahí adentro. ¿Tiene la llave de esta habitación? Sí. Está en los bolsos. Bueno, apúrese. ¿Qué pasa, Mora? ¿Qué es lo que me querés decir? Está Zeta. ¿Qué? ¿Acá? Pero... ¿Qué haces acá, Ezequiel? A mí me da terror. Si no la vuelvo a ver a Camila y no conozco a mi nieto, me da terror. No va a pasar. No va a pasar. Lo vas a conocer. Seguramente, tarde o temprano, nos van a decir dónde están, cómo están. Yo ya sé que no me querés ver, mamá, pero quería mirarte la cara y pedirte perdón. Pero esto no se arregla con perdón. Me quiero entregar. Es lo que tengo que hacer, mamá. Me tengo que hacer cargo de esto y tengo que aceptar las consecuencias. Nos confirman finalmente la noticia... ¿Me podés decir qué pasa? Se entregó Zeta. Zeta, hijo del juez Lorenzo Cardone y la fiscal Eugenia Grenón, se entregó a la justicia. Chicos, nos tenemos que ir. En serio, nos tenemos que ir con Zeta adentro. Estamos regalados. ¿A dónde nos vamos a ir? No tenemos a dónde ir. O sea, a cualquier lado. A cualquier lado. Amor. Ey. Amor. Ey, Chico. Vine a hablar con Lorenzo unas cositas personales y me enteré que estabas acá. Seguramente te hace feliz. No te lo voy a negar. ¡Todo el mundo quieto! ¡Quieto, quietos! Quedate quieto. ¡Aguanta la mano! ¡Aguanta la mano! ¡Aguanta la mano! ¡Déngos al piso! ¡Al piso! Así que no había nadie más, tendejo. ¿Y ahora de qué te vas a dibujar, eh? Rápido, busquen algo para atarlo. Dale. Dale, 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 dale. No lo maté, no lo maté. ¿Nunca te preguntaste cómo fue la muerte de Martina? Te voy a permitir que hables de mí. Decime, ¿te lo preguntaste o no? Lorenzo es el culpable de la muerte de Martina porque negociaba con traficantes. Porque si él traficaba diamantes, Cecilia, y por un ajuste de cuentas, asesinaron a Martina. ¡Mentís! ¿Me puedes explicar qué carajo te dijo ese pibe para que te vayas así? Me dijo que él, tu papá, fue el responsable de la muerte de Martina. ¿Qué haces acá? Aba. ¿Qué haces acá? Solo que me ayudas. ¿Te siguió alguien? No, no, no me siguió nadie. ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasa? No es Giovanni. Está mal, necesito que llamemos a un médico, que vayamos a verlo, por favor. ¿Y si nos entregamos? No, mi amor, no. ¿Vos ya dijiste que no? Ya sé lo que dije, ya sé que me estoy contradiciendo, pero no sé qué más hacer. Cuando no se me cae una idea, te juro... Chino, mírame. Yo no quiero volver embarazada ahí adentro. ¿Cómo se hace, Eugenio? Sabiendo que tu hija la mataron por... un ajuste de cuentas de un hombre con el que te casaste y querías armar una familia. ¿Pudo hablar con él? ¿Le dio alguna información sobre el resto de la banda? Doctora, ¿es verdad que estaba escondido en su casa? ¿Usted lo estaba encubriendo? Yo solo me hubiese dado cuenta que no. Que no solo me estaba cagando la vida a mí, sino que se la estaba cagando a ella. Lo dejaron detenido en la fiscalía hasta que terminara de declarar y seguramente que en cualquier momento va a decir dónde está el resto de los chicos. No, no, Ezequiel no va a hablar. No, no, se cubren entre ellos. Pero por favor, Ezequiel es un chico asustado. ¿Qué pensás hacer? Pensás que te lo voy a decir. Pelotudo. Se están mandando la cagada de su vida, pide. Se están cagando la fosa ustedes.